...paso de control y vitalización del proyecto de producción, hechos que está presentes en ese momento. Esto lo estamos haciendo, porque con la firma indicada, el balance de la sectora que vamos a hacer es lo que hay que hacer para la provincia. Si entendí eso, los subdesor de la ciudad de 1979, la ciudad se fue primero como municipio, como gobierno, que se comprometió en todos los procesos de organización, en la organización de los contratos. También como parte de todos, como ustedes saben, hay incluso un conjunto de multas que han diseñado la propia base, y además, la ley que, si se refiere, se refiere, se refiere, se refiere, se refiere, se refiere. Y si os refiere, se refiere, se refiere. Pero si el gobierno no irá avanzado, y estamos en condiciones no poderios de conducir, controlar, que es una de las cosas. Y si la mujer tiene más, que me parece importante señalar, la ley de 1514, en el año 87, crea el fondo permanente para la presidencialidad de la presidencialidad.